En un ejercicio anterior, cuando yo he realizado un corte, vamos a coger un nuevo proyecto, vamos a hacer una caja yo a partir de aquí tiro una línea y ahora realizo un corte, no tengo manera al cortar, eso te lo digo ya, de que esa cara no tengo manera si lo hago así, con esta herramienta también te digo, si lo hago con corte no tengo manera de que la caja se quede cerrada, esta caja se va a quedar abierta. Ahora, una vez que la caja se queda abierta, te voy a mostrar una serie de soluciones para este caso concreto, cuando la geometría se complique, pues serán estas soluciones o serán otras pero hay varias cosas que podemos hacer, entonces yo ahora por ejemplo, lo primero que voy a intentar siempre en modo vago es tapar, porque tapar lo que hace es intentar que el programa autodetecte cuáles son los agujeros y los tape cuando la geometría es sencilla funciona, cuando es compleja hay que hacerlo a mano entonces le doy a tapar, me dice dime cuál es la que quieres tapar, le digo enter y en este caso como es sencillo me lo tapa con lo cual yo a partir de esto ya podría sin ningún problema generar el desplegable si en este caso hubiera fallado, yo sé que a continuación puedo solucionar esto de muchas maneras diferentes por ejemplo, en este caso concreto, como estoy trabajando con una caja, yo sé que puedo hacer superficie a partir de cuatro puntos me cojo a los puntos finales de que me cojo aquí a punto final y digo uno, dos, tres y cuatro y tengo una superficie que tapa y tú me dirás, sí, vale, claro, pero esto ha funcionado porque es una caja, qué pasará cuando sea una superficie curva, qué pasará cuando sea otro tipo de geometría entonces lo que te quiero demostrar con este ejercicio sencillo y ya lo sufriremos en ejercicios más complejos porque no queda más remedio porque tengo unos cuantos ejercicios preparados específicamente para eso pero hay otros tipos de superficie que ya conocemos, como por ejemplo, mira, superficie barrido por un carril esta que ya conocemos nos puede servir para decir tú eres el carril, tú eres la sección transversal y ya es tapado y si no, como esta es muy sencilla, también te puedo decir que la superficie se vuelve más compleja le digo barrido por dos carriles, tú eres un carril, tú eres otro, tú eres la forma y ahí tenemos la forma cerrada y esto, insisto, han sido solo dos ejemplos y hay muchos más también te voy a decir que hay veces que cuando la cosa se complica no es tan fácil como dos carriles y tirar un carril y ya está sino que hay que sufrir un poco más, pero generalmente, por regla general, salvo excepciones siempre hay una solución, siempre hay alguna superficie de las que conocemos que nos puede solucionar la papeleta